Saludos, mi querida familia de Claret TV. Me alegra celebrar vuestro otro año al servicio del evangelio y de la iglesia. Espero que continúe en este esfuerzo de enseñar a la gente nuestra fe y animar a otros a compartir su fe, esperanza y sueños para la iglesia y a través de Claret TV. Que su mensaje llegue a más lugares y haga a nuestro Dios más conocido, amado, servido y alabado. Felicito a todos los involucrados en el ministerio, desde los técnicos hasta los anclajes, a todos los claretianos y laicos involucrados y a todos los que han estado apoyando todos los programas de Claret TV. Que Dios los bendiga y que tengan más años en este servicio. Saludos, este es Padre Luis Guales III de la comunicación de nuestra congregación Bernanke y Robert.